Hola amigos, esta tarde nos encontramos con Benny Martínez, un increíble músico, productor, un guitarrista excepcional que ha viajado por toda América y por muchos países más, por todos los Estados Unidos, de gira con Cristin Di Clario, con Tercer Cielo y con muchos artistas más. Además es un obsesionado del buen sonido, es un increíble guitarrista, así que lo tenemos. Bienvenido Benny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo querés que te llame? ¿Te llamo Pancho? Pancho. Pancho, gracias por tenerme aquí, de verdad, para mí es un placer formar parte de estos tipos de cosas que realmente pueden ser bendiciones e inspiración a otras personas, a otros jóvenes. De verdad, un placer estar aquí. Muchas gracias Benny. Justo de eso se trata, de tener conversaciones que puedan enriquecer al resto de la gente, a los músicos que son muy curiosos y siempre les gusta estar viendo qué están haciendo los otros, qué equipos están usando, cómo pueden mejorar. Yo creo que estas son las mejores herramientas y en este tiempo de crisis aún más. Cuéntame, ¿en qué te hagas ahora? ¿Qué estás trabajando? Mira, gracias a Dios he estado súper, súper ocupado aquí en casa, en el estudio. He estado produciendo, acabo de terminar de producir esta semana pasada. Dos canciones. Una es para unos jóvenes de Rhode Island, aquí de Estados Unidos, pero en música en español. Y sí, su nombre es Linaje Escogido. Tienen el sencillo, creo que sale ahora en mayo. Tengo otro amigo que se llama Christian López, un adorador, un líder de alabanza de Washington, de Virginia. Y realmente ahora comienzo a trabajar en otros proyectos que tengo pendiente. De igual manera, mañana comenzamos a escribir en el próximo sencillo, para el próximo sencillo de Linaje Escogido. O sea, he estado súper ocupado más todo el trabajo que he estado haciendo así, grabando para otras personas. Pero bueno, mejor. Que abunda el trabajo en estos momentos. Es mucho mejor. Créeme que sí. Y algo que yo le decía a mi esposa, que Dios es fiel. Y no te voy a negar al principio, cuando comenzó todo esto del COVID-19. Recuerdo que empezó a crear un poquito de ansiedad en mí, porque recuerdo que estábamos en marzo, inicio de marzo. Y veo un mensaje y me dice, algunos conciertos ya comenzaron a caer. Y no, ya, ese mismo día de la nada dicen, todas las giras de mayo están canceladas. Todas las giras de mayo. ¿Qué más? Y ya no se sabe hasta, entonces ya eso crea, comienza a crear, perdón, una ansiedad en mí. Se supone que si las de mayo se cancelaron, se supone que las de abril están canceladas por igual. Bueno, entonces, que creo que íbamos a Ecuador. Así es. En mayo. Así es. Sin mal no recuerdo, creo. Sí, iban a estar aquí. Y como un dato, también te cuento que yo soy guitarrista de Juan Palandásuri, que es el cantante que iba a estar con ustedes también en mi canción. Oh, wow. Íbamos a estar juntos ahí. Wow, te iba a poder ver. Y se canceló, se canceló unos pocos días antes, porque aquí realmente fue súper rápido todo. Yo sé que sí. ¿Y qué te digo? Pero a la misma vez estaba tranquilo, esperando en el Señor. Y una vez mi disponibilidad se abrió para estar aquí en casa más tiempo. Es como que una lluvia de trabajo comenzó a caer y me ha mantenido súper ocupado. También me ha surgido un tiempo de creatividad. Tú sentarte, ponerte a estudiar, renovarte, reencontrarte. Volver, es como, ha sido un momento bonito. Yo sé que ha sido un momento también de mucha angustia, ansiedad para mucha gente, porque han perdido seres queridos, las muertes y todo eso. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y la voluntad de Dios es, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Así es, así es. Aquí estamos, pero Dios ha sido bueno y estamos muy ocupados y gracias a Dios trabajando mucho y con un bebé en camino. ¡Felicitaciones, mi querido Benny! ¡Qué bueno saber eso! ¡Excelente! Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu esposa. ¡Qué bueno saber que están llegando las bendiciones a la casa! Así es. Y sí, como tú dices, este es un momento también que nos sirve como músicos para reencontrarnos. Reencontrarnos con lo que hacemos, con quiénes somos. Y algo que me lleva a la primera pregunta es justamente, la situación ha cambiado. Bueno, hace poco nos reuníamos en coliseos, en iglesias, en estadios para ver partidos de fútbol, conciertos, para celebrar reuniones. Pero ahora las cosas en nada cambiaron. Y a nosotros nos toca ser más creativos y buscar la manera de llevar lo que hacemos. Ese mensaje, la música, a través de la música Esperanza a las casas, donde la gente. Y entrar en esa casa. ¿Qué es lo que tú crees que ahora, que nos ha tocado reinventarnos, necesitamos para justamente eso? O sea, salir de tal vez la comodidad que teníamos y buscar nuevos mecanismos de conectarnos. Y de llevar eso a cada casa, como músicos, como adoradores. Personalmente, esto es un buen tiempo para cualquier artista, cantante, comenzar a poner música allá afuera. ¿Por qué? Porque todo el mundo está un poquito más abierto con el tiempo, mucho más disponibilidad de sentarse a ver algo. Y yo creo que para nosotros como músicos, o sea, en general, músicos, esto que estamos haciendo, invirtiendo el tiempo de esta manera, yo creo que es lo más productivo de nosotros. Tener, como se dice en inglés, un engagement, que sería en español, como crear una relación entre nosotros como comunidad para apoyarnos el uno al otro y que en medio de todo esto nos mantengamos animados a seguir creciendo. Porque ahora tú dirías, oh, wow, ¿cómo van a ser las giras? ¿Cómo van a ser los conciertos? Yo que tocaba a mí, muchos jóvenes, mi único desahogo era ir a tocar a la iglesia. Ahora, quedarme en casa no es lo mismo. Yo diría que no creo que esto va a estar todo el tiempo de esa manera, pero yo creo que esto es algo que debemos aprovechar el tiempo lo más que podamos, tratar de aprender algo diferente en el instrumento, tratar de comenzar a hacer nuevas búsquedas, cosas, o sea, innovar, honestamente, porque el día que se abran todas las puertas, nuevamente, yo sé que todo el mundo va a estar ansioso por salir a la calle, ansioso por ir a un concierto, ¿entiendes? Ansiosos por ir a la iglesia y tocar, ¿entiendes? Tocar en vivo. Entonces, yo creo que esto es un tiempo que, al menos yo estoy, la semana pasada me la pasé estudiando producción, aprendiendo detalles y ese tipo de cosas, que realmente es que si hubiese estado en el, en el, en el, ¿cómo te digo? En lo normal de los viajes, las giras, llego a casa, paso su tiempo en la familia, trabajo, cuando estoy en la iglesia, voy a la iglesia, o sea, no estuviera haciendo esto, no estuviera haciendo, ¿cómo te digo? Aprovechando el tiempo que estoy aprovechando aquí, estando en casa, y yo creo que eso es una de las cosas más buenas que hemos tenido en todo este tiempo, estando aquí en casa. Y justamente lo que tú mencionas es muy importante, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esto nos ha hecho también cambiar, reenfocarnos y empezar a aprovechar el tiempo libre. Es un tiempo de, que estamos en puertas cerradas, pero ¿cómo nos preparamos para cuando se abran las puertas y salgamos? Y algo que yo veo es que también todos los músicos, aquellos que son cristianos y aquellos que todavía no lo son, están en ese camino de compartir, de compartir. Yo recientemente he podido conversar con, con algunos músicos que, que se muestran más abiertos, que, con mucha generosidad, con ganas de enseñar, con ganas de, de mostrar, y creo que eso es lo que ha logrado este, esta crisis, por así decirlo, acercarnos mucho más. Justamente por, por ese motivo, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú cómo aconsejarías a los músicos que ahora están en su casa, a aquellos que no pueden servir, que no pueden avanzar con lo que antes hacían, cómo deberían ahora prepararse y ocupar ese tiempo libre en su estudio y en su preparación? Te diría, yo como músico, en un tiempo como este, estaría totalmente tratando de conectar con, y aprovechar toda la información que está siendo impartida hoy en las redes sociales. En los live, que están haciendo de tantos músicos hoy en día. En YouTube hay mucho, toda la gente está poniendo mucho más contenido semanal, porque si te das cuenta, estamos haciendo esto. En lo normal no hubiésemos estado haciendo esto. Entonces, yo creo que es aprovechar en la, en la comodidad de nuestras casas, eso, ¿no? No, el tiempo, tratar de mejorar nosotros mismos, sino, y tener mucho cuidado también con, con las redes sociales. Hay algo que fácilmente a cualquier joven, a las redes sociales les puede provocar un poquito de ansiedad, ¿entiendes? En cuanto tú ves que otro músico está haciendo esto, aquel tiene esta comodidad de quizás hacer esas cosas en su casa, pero tú no tienes el equipo. Yo creo que tener, tener cuidado y, y, y aprovechar lo que tenemos y sacarle el 100% a, a lo poco que tenemos. ¿Entiendes? Yo creo que esto es algo que debemos aprovechar y conectar lo más que podamos el uno, el uno al otro. Y no, yo creo que no, no hay algo en específico que te pueda decir así, you know, que si no haces esto ahora vas a perder. Yo creo que la gente ha entendido a valorar, valorar lo que es realmente importante ahora. La familia, dos, pues primeramente la familia y luego yo creo que este tiempo libre que tenemos, podemos hacer mucho y sacarle un provecho increíble. Sí, y una clave es esa, ¿no? Yo creo no estresarse, como tú dices, o sea, hacer lo que se puede con lo que se tiene y en el tiempo que hay. Si es que tal vez un día te levantaste pero no, no tienes la creatividad o no sabes qué hacer, tal vez lo mejor es descansar y pasar con la familia. Y ya vendrá, ya vendrá el momento en que tengas que expresarte o saldrá lo que tú necesites, pero caer en esa ansiedad es justamente lo más peligroso, ¿no es cierto? Ahora, dime, dime. Y tú dijiste algo, perdón, que te interrumpo, tú dijiste algo muy importante y yo lo he hecho en esto, o sea, hay días que yo literalmente tres días corridos y no he hecho nada, no he trabajado, simplemente disfrutando de la familia, disfrutando de este tiempo libre y no creando estrés, no estando en el celular, o sea, es como que... Y cuando vuelvo a esto es como que, oh, wow, me siento con muchas más fuerzas, con muchas más ganas de volver a seguir haciendo esto, ¿entiendes? Claro, esa es la clave. Y Benny, justamente aprovechando este momento, tú que eres un conocedor de cómo producir bien, cómo crear música bien hecha, cómo sacar el provecho a la guitarra, quisiera que entremos un poquito en materia y hablemos sobre esta parte del instrumento. El instrumento. Quisiera que nos expliques un poquito cuál es el equipo que tú estás utilizando ahora. Yo sé que tienes muchas guitarras, es más, cuando tú viniste la última vez yo vi que tenías una Gibson, si no me equivoco, es una 345. La 335, exactamente. La 335, increíble guitarra. Y es más, o sea, tienes una sección de pedales para hacer y escoger el color que quieras. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Bueno, fíjate que la razón por qué últimamente decidí tener una pedalera tan grande era porque a veces estaba tocando y decía, wow, si yo hubiese tenido este pedal aquí, hubiese hecho esto en esta sección de la canción. Y llegó un tiempo que dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. ¿Por qué no? De eso se trata tú tener los pedales, no solamente utilizarlos cuando vas a grabar. Porque muchas de esas ideas, siempre se me comencé a, esas ideas comenzaron a nacer cuando estaba grabando. Entonces, cuando iba en vivo, tocaba en vivo, no tenía todas las opciones que a veces tenía en casa. Pero, por eso es que a veces tengo, ven una pedalera tan grande y para que todos esos pedales, créeme, que los disfruto. Pero, fíjate que los equipos que estuve aquí ya la última vez que estuviste allí, que no pudimos ni siquiera charlar ni hablar bien. Bueno, mi pedalera ha cambiado un poquito. Déjame ver, no sé si, quítela. Te la voy a mostrar. ¿Puede ver? Wow, sí. Sí, sí, sí se la ve. Tengo un pedal que no tengo aquí, que lo tengo fuera, pero está por ahí. Pero esta es mi pedalera, mi pedalera actual. Pero también la que utilizo para grabar. Y estoy súper contento, no tengo casi ningún tipo de... De lo que yo veo ahí, tú tienes en la pedalera, ¿por dónde entra la señal? ¿Cuál es el...? Esta es la señal, si te das cuenta, aquí es como una especie de interfase. Tiene input, que es la entrada, tiene un send y un return. Pero, digamos que quiero agregar este pedal y si estoy grabando o si voy de gira y quiero probar algo. No necesito desconectar nada, simplemente conecto los cables, conecto el send al input del overdrive. Perdón que te interrumpa. Justamente eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que te vi, que tú usabas una interfase. ¿Me puedes explicar cómo funciona en una pedalera tu interfase? Fíjate, una de las funciones más importantes para mí, la interfase en mi pedalera, y por lo cual yo lo tomé así, era por la función de... ¿Cómo se diría? To flip the phase, cambiar la fase. Sí, cambiar la fase. Cambiar la fase de los amplificadores, porque a veces, como corremos mucho en estéreo, a menos con... siempre puso los amps en estéreo, puedes tener problemas de fase. Entonces, este tipo de interfase en la pedalera tiene un switcher y tú lo mueves y cambia la fase. Y si tus amplificadores o tu señal no está en fase, alineada, desfasada, la puedes poner en fase. Y eso es algo muy importante, especialmente nosotros que utilizamos muchos efectos, muchos reverb, delays, tu señal puede ser destruida totalmente, envuelta en una nube de efectos sin tener nada, si no está en fase. Especialmente en estéreo, ¿no? Pero así es, por eso es tan importante. Y de igual manera, la opción de agregar un pedal sin tener que sacar y desconectar los cables, es para mí súper útil, ¿me entiendes? Entonces, y nada, tengo ya, tengo ya, yo creo que ya como, voy a cumplir un año con este cero. Ok, agregado. De la interfase pasas a... ¿por dónde sigue la señal? La interfase, de la interfase voy al compresor, ¿ok? Y del compresor voy al, aquí, al pod, tengo la versión, sí, tengo esta versión. Para mí es la mejor, honestamente. Y obviamente toma mucho espacio, pero lo que más me gusta es el low pass filter que tiene, el filtro. Y puedes jugar con las señales altas, ¿entiendes? Entonces, si tú sabes que el puck, el octavador tiende a ser un poquito brilloso. Cuando le comienzas a agregar esa segunda octava, entonces puedes controlarla a través del low pass filter. Y, ¿qué te digo? Luego de ahí, voy al, creo, si mal no recuerdo, honestamente creo que voy a, voy aquí. Y después, exacto, después de aquí, pero este me está funcionando como un booster, y uso la opción del, como para la expresión, como el volumen. Oh, yeah. So, de aquí voy al, 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 al looper, al true bypass para el switcher de los overdrive, bueno, este de los overdrive. Entonces, voy al, al teamy, no sé si lo ves, al teamy, al teamy, al, al, al analog, al, al analog man, ah, 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 Prince of Tone, y después de ahí voy a, a este, a Jackson, ah, audio. Ah, a, a este. Que solamente lo utilizo como un booster, honestamente. Yeah. Este. Y una vez salgo de ahí, ah, 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 voy a, ¿cuál? Voy aquí al trémolo. A este, que me encanta utilizar el trémolo así con, ah, con reverb, delay. Y una vez, de, de aquí, ah, voy, ah, a los chorus. Ah, Chase Bliss, audio, ah, y tengo el Julia. Ah, 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 ah si mal recuerdo, al Big Sky y del Big Sky voy a a este al Mercury 7 que se ha convertido en un reverb uno de mis reverb favoritos me encanta el reverb lo utilizo bastante este últimamente en la grabación lo estoy usando bastante y una vez salgo de aquí vuelvo a la interfase y de ahí sale perdón y de luego de ahí sale toda mi señal estéreo no sé si se puede ver así pero es súper sencilla se ve un poquito complicada pero realmente está súper tú tenías, yo recuerdo que tú usabas también los Eventide H9 ¿qué pasó? ¿cómo decidiste dejarlos de un lado? ahí está realmente ¿cómo te digo? Stoogie ha sido una influencia en en mi recuerdo que Stoogie tenía eso en su pedalera y realmente muchos guitarristas y lo de Eventide tú sabes que es una compañía de hace muchísimos años ya y la mayoría de mis héroes o sea mis héroes todos utilizan Eventide en ese tiempo you know estaba usando el Eventide como delay y reverb y obviamente decidí más cambiar a esto porque habían cositas que se me hacían mucho más fácil con el el H9 y era que perdón con el timeline y los y eran los cambios que podían hacer que yo podía hacer el VPN o sea yo conocía el H9 pero lo manejaba siempre todo por el por la aplicación ya una vez que pasamos de o sea tu pedalera tiene de lo que acabo de ver tú entras por el compresor de ahí tienes el octavador y de ahí entras y comienza la fase de de los overdrive que estás usando ahí ¿cómo cómo construyes ahí tu sonido? porque ese es realmente el que te va a dar y te va a enriquecer el tono ¿cuántos overdrive estás usando? vi varios de ahí sí tengo tres en la actualidad antes sabes que antes antes tenía yo creo que como cuatro overdrive pero fui cambiando fue a la misma vez sacaba este a veces decía tú sabes que solamente voy a utilizar dos overdrive y últimamente tengo solamente dos utilizo dos dos overdrive no utilizo más rítmico y el otro es para leads un poquito más de ganancia solo le aumentas la ganancia exacto exacto el booster exacto el booster así simplemente yo ya con los updrives no me gusta stackear mucho los updrives porque cuando mientras más tú agregas updrives más va comprimiendo la señal y si corres personalmente yo corro los amplificadores son un poquito alto no porque para escucharme por encima de la banda sino que ando buscando un sonido específico el mejor sonido del amplificador lo vas a conseguir cuando de un fender de un twin que mayormente tenemos cuando vas al 4 por ahí vas a sonar bien rico bien los tubos van a calentar ese es el mejor sonido entonces si estás empujando mucho el amplificador no puedes utilizar tanta ganancia en los overdrives que realmente vas a saturar mucho corriendo el delay y reverb en frente de eso también a veces compresión o algún tipo de modulación es crear un balance ¿entiendes? de complementar una cosa con la otra poquito a poquito ¿tú en vivo prefieres usar el twin reverb el fender o el AC30 el box? honestamente me gusta utilizar ambos me gusta utilizar los dos me gusta utilizar la combinación del AC30 y del y del del twin porque realmente reaccionan totalmente diferente y y la la imagen estéreo que te hace sentir es bien 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 chida como dicen mis amigos mexicanos ¿tú en el estudio tienes unos Batcat? tengo Batcat y tengo Tyler Tyler es una marca americana de aquí de Estados Unidos es un amigo que ya lo conozco lo conozco por años está en New Jersey y también me encanta so realmente Batcat si no sé si lo puedes ver aquí tengo estos este es más como el de arriba es más como un AC30 como un box el de abajo es más como un matchless pero los dos realmente son un estilo matchless realmente por eso los tengo no puedo pagar por un matchless y preferí comprar esto porque son los mismos honestamente son los mismos componentes claro y tengo este que es el el Tyler lo ves aquí pero realmente no sale nada por 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 el el speaker por la cocina porque todo va a otra a unos unos simuladores de 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 gabinetes que tengo y tengo otro aquí debajo que es este este es como un fender como una especie del del Princeton fender uno por doce y y tengo estos todos mis amplificadores van van conectados aquí a estos eh universal audio eh Xbox realmente es la la o sea la simulación de los gabinetes de los de los micrófonos es increíble o sea increíble o sea de hecho tú no usas micrófonos ahí en el estudio cuando estás haciéndolo en los en los gabinetes sino usas esos emuladores exacto y realmente no me hacen falta los gabinetes o sea en lo absoluto para nada no me hacen falta porque suena muy bien y es muy consistente entonces estoy usando amplificadores de verdad eh estoy utilizando micrófonos que ahora mismo no podría pagar por ellos o sea tú tienes la opción ahí de utilizar un Roger eh one twenty one que es un es un micrófono eh que cuesta dos mil dólares ¿entiendes? entonces nada más tener un micrófono dos mil dólares en un micrófono para grabar la guitarra o sea yo no podría pagar eso ahora mismo entonces o sea no es barato estos simuladores eh de gabinetes pero lo que te ofrecen es demasiado o sea de verdad que sí o sea tiene emulaciones de gabinetes de micrófonos de micrófonos diferentes ¿trabaja con con los impulse response o o cómo es el trabajo? ah exactamente sería lo mismo ah ¿entiendes? entonces eh sería casi lo mismo que tú tener uno de esos o tener el el azul tiene el loadbox es parecido ¿entiendes? a eso pero estos son de universal audio que para mí están haciendo los plugins que yo hacen las simulaciones son para mí son de los mejores los mejores de verdad que sí conectas los ahorita vimos tus amplificadores y yo me supongo que los tienes para cambiar entre sonidos limpios después cambias y usas el que tiene el overdrive un poco más cargado por estaciones ¿no es cierto? entonces en este caso el Tyler sería el del sonido más clean exacto fíjate que el Tyler que es es un sonido más Fender tengo la opción del Fender antes tenía un Buckner pero recuerdo que lo vendí ya hace un tiempo entonces el Tyler sería siempre más limpio este el otro Tyler que viste aquí este es es como una especie de eh matchless ah box hace 30 pero sería un un rango más pequeño de volumen ah so tiende a romper más rápido que los demás ah pero realmente como estoy aquí en el estudio estoy aquí en casa tengo la opción de que si quiero grabar algo más limpio simplemente comienzo a bajar los volúmenes de los amplificadores el el que está aquí debajo este este back tiende a ser más este abajo tiende a ser un poquito más agresivo tiene tubos eh el 34 ya so tiende a ser como un estilo más eh marshall exacto y suena increíble suena increíble la verdad que si ya vimos ahora tu pedalera conocemos como pasa todo eso y una pregunta antes de que se me escape en vivo tú usas la misma pedalera cierto la uso lamentablemente si usas un controlador MIDI para cambiar las escenas o tú te pones ese rato a cambiar todos los efectos exacto fíjate que tengo un controlador MIDI que es este se llama el Morningstar este es mi controlador MIDI aquí lo ven este que es simplemente para cambiar los para cambiar los efectos del del Big Sky y Timeline después lo otro como dicen Top Dancing pero lo que más me gusta honestamente pensé una vez comprarme comprarme el controlador este el Mastermind el el PVC si mal no recuerdo el nombre pero realmente decía era iba a ser más peso iba a ser entonces dije ¿sabes qué? no y a la misma vez lo que me gusta de tener esta opción aunque yo sé que tú puedes preparar algo para controlar y algo que hablaba con un amigo guitarrista era que lo tenía y él o sea él decía que a veces en el momento que tú quieres ser creativo sin pensar mucho solamente implementar un efecto en el momento a veces se te hacía un poquito imposible entonces yo estoy acostumbrado a eso a veces tú sabes que el estilo Worship son cuatro acordes entonces si te mantienes todo un año tocando ese mismo estilo de música te puedes aburrir ¿entiendes? entonces de la manera que yo realmente nunca me logro me logro aburrir es siendo creativo o sea si en esta parte comienzo a implementar un trémolo un chorus comienzo a implementar otro tipo de reverb diferente o algo ¿entiendes? o sea agrego el puck y cambio la parte de guitarra o sea me mantengo puede ser que por tres meses toque algo igual los tres meses cambio detallitos simplemente es lo que me ayuda a mantenerme motivado porque digo ok vamos a tocar esta canción en esta canción agregué esto ¿entiendes? me mantengo siendo creativo en cuanto a eso y a la misma vez me ayuda porque el simplemente hecho que yo voy a encender el puck el octavador que antes no lo encendía es como que me agrega más emoción a tocar la canción de nuevo solamente por agregar ese detalle un ejemplo ¿entiendes? claro te entiendo completamente muchas veces nosotros estamos tocando un tema y lo repetimos y lo repetimos varias veces de hecho son como tú dices cuatro acordes pero siempre hay que buscarle el giro para que siempre se pueda transmitir la misma la misma emoción y se pueda trabajar con la mayor alegría posible veo algunas guitarras atrás tuyo no sé si nos puedes enseñar un poco de tu arsenal claro fíjate el año pasado viajé con esta por casi todo un tiempo hasta creo que hasta mediados de años viajé con Dusenberg honestamente siempre lo digo porque personalmente no soy un super fan de 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 Dusenberg pero esta guitarra en específico no sé si te das cuenta que no se ven como las normales que son más pequeñitas Star Player algo así no me gusta el Star Player pero esta es mi favorita se siente más como una 335 el 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 bridge pickup el el pickup de aquí del puente suena increíble tiene un P90 aquí y de verdad me encanta la guitarra o sea es una es es una guitarra súper sólida todo el tiempo hace muy bien el trabajo se mantiene muy bien en la afinación a pesar que tiene este Bixby y ha sido una de mis favoritas creo que una de mis mejores inversiones en toda mi vida como guitarrista de hecho las para el estilo Warship son muy usadas las guitarras de Semi Tengo esta otra que como tú decías antes viajé un buen tiempo con ella este es una este es un reissue del 53 algo así y fue un regalo de mi abuelo y recuerdo y ya tú sabes no sé por qué viajaba con ella sí yo también me preguntaba eso qué arriesgado le tenía un Bixby y se lo se lo quité porque ya dije realmente lo que ya hago con ella es algo más específico bien Gibson entonces decían ya no quiero Bixby porque el Bixby lo tenía más para cuando iba a viajar y era mi como mi mi guitarra principal y la tengo ya más aquí entiendes pero está y no tiene un poco de golpes aquí en el cuello pero se ve un poquito así vintage aunque eso es o sea es un reissue pero de verdad increíble suena muy bien Gibson suena increíble esa guitarra es más yo recuerdo yo estaba parado justo enfrente tuyo en la prueba de sonido cuando tocaste con esa Gibson estabas conectado a un AC30 y a un Twin River y sonaba super grande o sea el sonido era super grande honesto bro yo me encanta el Gibson o sea este en específico 335 es como que la primera vez o sea bro es una guitarra el sonido la la frecuencia media de los humbockers que tienes es increíble o sea suena muy muy bien tengo esta aquí que es un Gresh un duo jet yo creo que es la G6199 muy buena guitarra de verdad se ha convertido en una de mis favoritas también Gresh me envió esta para la gira para el la gira del el US Tour del año pasado la gira de Estados Unidos de Cristian del año pasado y la usamos ahí de verdad suena increíble tengo un video en en youtube en mi canal de youtube de Santo Espíritu una canción que de Cristian del disco eterno le hicimos un arreglo y uso y uso esta guitarra el acabado de la tapa es fabuloso oh si hermoso tengo esta que la comencé a usar en la gira del año pasado de Estados Unidos es una Ricardo Sánchez él es de aquí de Nashville creo como se llama esto roasted algo así roasted maple yeah so ya la ves es como mi signature y hicimos un cuerpo así telecaster con humbockers esa es oficialmente la Ricardo guitar de Benny Martínez así es le cambié el Bixby le puse esto y y los pickups que tipo de pickups son Lamberton Lamberton pickups tengo este Lamberton este tenía Lolar pickups me encanta de mis favoritos pero me encanta Lamberton pickups y los recomiendo 100% obviamente específicamente para el estilo worship si quieres de verdad increíble o sea es un sonido humbocker diferente al humbocker humbocker tradicional pero esta guitarra me encanta es como un cinek cuello C así y un poquito Gibson tengo la mano creo que tengo la mano grande pero y me encanta de verdad que sí y se mantiene muy bien en la afinación de verdad que sí algo que me gusta de Ricardo y lo tengo que decir es la terminación de su cuello es increíble para mí es uno de los mejores luthieres que conozco y con los con los que he trabajado o sea de verdad la terminación de su cuello tiene bastante sustain oh sí brother de verdad que sí Ricardo está haciendo guitarras increíbles sí veo que se está abriendo bastante camino porque algunos guitarristas veo que tienen ya sus modelos signature sí o sea Ricardo está haciendo un trabajo increíble tengo esta aquí que es mi mi strap una sur ya sur HSS sí y tengo ya tiempo se ve relic así toda viejita pero así así vino y suena muy bien la utilicé en la la estoy utilizando muchísimo en el estilo de worship la madera la madera es alder de esa guitarra exacto alder roasted maple lo mismo rosewood y son los pickups con los que vino y tiene últimamente he estado utilizando mucho más tiene un split o sea que cambias el home worker exacto y así lo uso más para worship utilizo más no como home worker sino como single y la cinta negra puesta ahí para qué es lo que pasa es que cuando estoy grabando a veces y estoy grabando guitarra rítmica tú tiendes a déjame ver aquí la cámara tú tiendes a fácilmente cuando tocas o haces algo mover fácil y cerrar el botón del volumen entonces entonces si estás grabando algo no estás pendiente a eso o sea tienes que estar y no me gusta tener la mano como así ¿entiendes? entonces entonces si estoy grabando normalmente déjame ver si tengo algo si tengo y estoy grabando algo rítmico ¿entiendes? tiendo a hacer eso entonces le pongo un poquito de gafe o gaf y y se mantiene ahí no se mueve no se va para ningún lado se los recomiendo a todos hay que ser creativos eso es bueno eso realmente me lo inventé en el momento dije Dios mío ¿qué me está pasando? y agarré ¿sabes qué? gaf esto se va a arreglar con gaf no le puse gaf y se arregló eso es lo que cazamos los guitarristas y te lo puedes poner a cualquier guitarra si te pasa eso se lo puede hacer tengo este reissue un telecaster no he hecho ninguna modificación ni nada 52 del 52 ese mismo no te imaginas cuántas cosas he grabado con esto suena suena muy bien de verdad que sí son increíbles esas guitarras la telecaster el reissue del 52 es increíble de la guitarra mucha gente realmente mucha gente me ha preguntado ese es el reissue no le has hecho ningún cambio nada en lo absoluto para nada en lo absoluto para nada déjame mostrarte tengo tengo otra eléctrica otra eléctrica aquí es esta qué linda sí es un no lo quiero ver Esfoot guitars y la uso y la uso créeme que antes como eso del 2008 por ahí la usaba bastante últimamente la uso de vez en cuando cuando es necesario tiene P90s y suena muy bien o sea de verdad que sí hasta desafinado que hermosa guitarra me encantó el modelo de esa guitarra y en las acústicas que estás usando te voy a mostrar esto esto fue un regalo de mi esposa pero esta es una 12 cuerdas una guitarra no muy cara realmente no quizá 300 200 400 dólares quizá no sé es un recording y esta guitarra generalmente tiene un precio de guitarra como en el rango de 500 dólares que suena muy bien para grabar y personalmente las recomiendo de verdad que sí y esta son 12 cuerdas pero aquí solamente tengo una, dos, tres y cuatro tengo cuatro cuerdas y tengo las dos primeras cuerdas las dos primeras cuerdas están en en el en en lo regular pero qué pasa que cuando va al a la tercera y a la cuarta están en una octava arriba ya entonces suena la uso más para grabar cuando tengo que grabar algo más solo rítmico consistente que va todo el tiempo del bajo del track de las acústicas esto es como un layer de acústica y le quité eso le quité las demás para no chocar con los bajos porque es específicamente para grabar eso entonces sería como que ¿entiendes? sí el grabarte o grabar texturas como ese tipo de cosas gracias tengo esto es un dobro que es un grash es como un sonido banjo guitarra acústica aquí es luego de esto tengo tengo esta guitarra que es una martin ¿verdad? creo que triple cero x ¿verdad? entonces esta es lo que te digo las dos primeras cuerdas están regulares entonces las demás ahora ando arriba entonces por ejemplo aquí tengo una afinación diferente será totalmente el octavo de arriba ¿listo? entonces este es mi Gibson es un es una original del 60 y a ver Gibson míralo ahí ahí está ah mírate ahí es un original del 64 así es es la acústica la verdad que tengo la la afinación abierta era que estaba grabando esta mañana algo así ¿entiendes? y así es será muy bien y lo que más me gusta es como un sonido muerto pero aquí en Nashville es como un sonido muy particular que casi todo el mundo tiende a tener y de hecho usan mucho las afinaciones abiertas sí y algo que también me he empujado a entender todas esas cosas ¿entiendes? pero me encanta como como se escucha ¿cuál es? por ejemplo ahí en esa guitarra ¿qué afinación estás usando? creo que estás usando re abierto aquí tengo se llama got got that o sea that perdón that got algo así that got that got es that got es re por eso se dice that got re la re sol la y re entonces si solamente ponese el dedo ahí en el segundo espacio a tercera cuerda entonces si esto luce un montón en el disco de Christine una canción que se llama no recuerdo ah bueno So, muchas de las guitarras del disco de Manuel, de las acústicas, utilicé un montón esa afinación. Así que, jóvenes, si están tratando de aprenderse las partes acústicas, no se vuelvan locos. Esa es afinación, de verdad que sí. Y de hecho, eso es muy normal que suceda. Cuando uno quiere sacar las guitarras y están con afinaciones abiertas, uno se puede volver loco tratando de entender cómo está afinada esa acústica. Exactamente. Y créanme que he pasado por eso muchas veces. Y tengo este bajo, es un reissue del 53. Un P-Base. Lo utilizo para cuando grabo bajos. Creo que está afinado. Pero, anyways. Así es. La mayor parte del tiempo es el bajo que... O sea, me encanta el P-Base y especialmente para el estilo Worship. Así, últimamente he estado grabando mis bajos en la mayoría de cosas que estoy produciendo. Y me encanta el sonido. Pero hasta ahora esos son los instrumentos que tengo como guitarra. Tienes la juguetería completa, como para volverse loco. Creo que sí. Y nada. ¿Tú estás preparando algún proyecto musical tuyo también? Fíjate que es algo de lo que la cuarentena me motivó. Está en mi deseo, en mi corazón, pero la cuarentena me ha ayudado literalmente a hacerlo. Y me ha motivado un montón por el hecho de que ahora que estoy en casa, mi esposa ha estado más en casa también. Entonces, estamos haciendo algo, digamos que es para motivar también a los jóvenes. O sea, no quiero decir mucho, no quiero dar muchos detalles, pero es música. Es música, no un estilo definido. Es creatividad lo que vas a escuchar ahí. Va a ser instrumental. De igual manera, va a ser algo un poquito más con letras. Pero siempre con ese enfoque a la creatividad. No va a ser algo muy normal de lo que escuchas. Hay una canción de adoración y ya. Va a tener un poquito más de creatividad. De verdad que sí. Qué bien. ¿Y cuándo tienes más o menos planificado que salga? ¿Estás en la etapa de producción ahorita? Realmente hicimos un demo. La primera canción tenemos letra. La escribí un amigo y me dijo, bueno, yo creo que ustedes pueden hacer esto. Y dijo, oh, seguro. Y ya hice un demo. Todavía la semana pasada íbamos a grabar voces. No pudimos hacerlo. Pero ya pronto yo, mi deseo es que para junio, mayo, final de mayo o junio, poder lanzarlo. El primer sencillo. Y así seguir creando. Realmente me quiero, quiero seguir creando y traer algo diferente a la música cristiana. En español específicamente. ¿Dentro de tu proceso de composición usas otros instrumentos aparte de la guitarra? ¿O te enfocas en componer en base a la guitarra? Fíjate que yo soy un guitarrista que cuando voy a producir, lo primero que hago para producir una canción es comenzar con la progresión del piano. Comienzo la progresión, la hago en el piano primero, antes que la guitarra, aunque la canción vaya a ser más enfocada más en las guitarras que en cualquier otro instrumento. Comienzo con el piano, no sé por qué. Pero siempre me animo con eso. Pero obviamente cuando voy a producir o hacer algún tipo de producción, no me gusta enfocarme en el instrumento en el cual yo soy. Siempre un guitarrista cuando tiende a producir sus arreglos, su producción, debe ser un poquito más pesado en las guitarras. Un poquito más, ¿entiendes? Más contenido de guitarras que otro instrumento. Yo realmente tiendo a no hacer híbrido. No tener mucho de esto, pero tampoco mucho del otro. Que cualquier persona pueda escuchar, oh, ¿quién produjo eso? Oh, eso fue un guitarrista. Oh, wow, qué extraño. Los teclados están, you know, pienso de esa manera. El buen gusto musical, que esté equilibrado. Exacto. O quizás puede ser que esa canción fue un poquito más teclados que guitarras. Las guitarras están súper sencillas, pero hago ese tipo de cosas así. Y siempre tengo, you know, tratar de ser creativo, ¿no? Tender a irse porque comúnmente todo el mundo se va. Y dentro de la grabación de tus demos, ¿qué plugins usas para grabar baterías, para grabar el resto? Ah, hay un plugin que yo uso muchos samples, y me encanta usar los samples de Paul Mabry, drummer de aquí de Nashville, increíble para mí, uno de los mejores. Él ha evolucionado el sonido en cuanto a los drums, y utilizo muchos de sus samples. Pero yo realmente utilizo una combinación de muchas cosas, o sea, de muchas cosas. A todos les recomiendo que tienen muchos samples de cualquier tipo de cosas. Pero yo siempre vivo descargando paquetes de un curso de producción que estoy haciendo, y uso esos samples. Pero yo lo que hago, utilizo un plugin que se llama como batería, like, Barty, se llama. Y utilizo ese, y cargo los samples ahí, y ya programo la mayoría de cosas así para los drums. Y creo, es un poquito caro, cuesta como algunos 200 dólares, pero yo creo que es más fácil cuando tú quieres, you know, cargar los samples y tú tocarlos. Logic tiene un montón de eso. Así que no necesito, por eso a todo el mundo que quiere comenzar a producir o grabar, les recomiendo Logic mucho más fácil de... Cuando tienes que grabar voces, ¿cómo lo haces? ¿Con qué micrófonos trabajas? ¿Usas algunos plugins? Fíjate que últimamente voy a... No estoy grabando voces. Últimamente estoy... Voy a un estudio, Y cuando voy a ese estudio, utilizamos el Universal Audio, el 87. Ese es uno. No recuerdo otra marca. Utilizamos también el SM7, el Shure SM7, que para mí es súper útil. O sea, yo he grabado un proyecto completo con él y las voces se escuchan súper bien. Y yo creo que esos son de los micrófonos que últimamente he estado utilizando. No grabo, no grabo. Voy al estudio de un amigo productor que se llama Chris Beddins, que fue quien produjo el último sencillo de Christine. Grabo las voces con él. Y últimamente, ¿cómo te digo? Cada vez que voy al estudio, es como una nueva experiencia, ¿sabes? He aprendido muchísimo de él. La manera como él me ha enseñado a mejorar como productor y todos los tips de él. Él ha sido como un, ¿cómo decirte? Un tutor en cuanto a eso. Un mentor, es la palabra correcta. Y realmente le agradezco muchísimo. Pero en cuanto a micrófonos de grabación, eso es lo que he estado utilizando. Pero aquí no grabo voces. Voy a otro estudio porque no tengo la condición ahora mismo aquí. Justamente lo que tú dices es súper importante. Es bueno tener mentores, gente que tenga la experiencia, que sepa hacerlo y que tenga la buena disposición de enseñarte. Veo que muchos, muchos de los mejores músicos, como es tu caso, están creciendo no solamente como instrumentistas, sino a nivel de producción. Y creo que ese es el camino por el cual se están abriendo varias puertas para grabar, producir, para trabajar con diferentes artistas, para viajar por América. Ahora, la pregunta en este caso sería, ¿cuál es el camino para aquellos que son instrumentistas y quieren dar el siguiente paso hacia la producción? ¿Qué es lo primero que debemos entender o comprender? ¿Cómo está esa línea, esa hoja de ruta? Realmente no hay reglas. Simplemente hazlo. A veces nosotros como, yo soy súper perfeccionista. A veces nosotros nos estamos limitando porque no tenemos un gear específico, no tengo esta herramienta, no lo voy a comenzar a hacer. Comienza a hacerlo si te hace falta eso. Es una manera de tú empujarte a que nada te limite, ninguna circunstancia, ninguna falta de algún equipo te pueda limitar. O sea, si al menos puedes comenzar a aprender a cómo correr algún software de grabación. De eso. Hasta que después comience a adquirir un micrófono, puedas comenzar a grabar voces, puedas comenzar a grabar guitarras acústicas o tus propias guitarras. ¿Entiendes? O sea, que no nos limitemos a esperar a tenerlo todo para comenzar a trabajar. Comencemos. Creo que va a ser, o es ya mejor dicho, el siguiente paso, porque si nosotros vemos en toda América, en todo el mundo ahora, la mayoría de servicios son en línea. Exacto. Y grabas las sesiones de alabanza, de oración, con tu propia interfaz, en la casa. Entonces creo que ahora como músicos estamos obligados a dar el siguiente paso y empezar a hacerlo, a trabajar, a ser curiosos. Así es, así es. Y yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, eso es lo que yo le recomiendo a cualquier músico o a cualquier persona que realmente está persiguiendo vivir de la música, lo cual no es imposible, porque ese era mi deseo y aquí estoy. Y Dios ha sido bueno. ¿Cuántos años ya llevas en esto, Benny? Profesionalmente, profesionalmente llevo desde los 22. Y no, antes, no puedo decir, puedo decir antes de como desde los 18, pero no lo veo así, sino hasta el momento donde tú te encuentras en una escena musical y realmente lo estás haciendo así. Porque una cosa es tú tocar en la iglesia, tocar en un concierto con diferentes artistas locales. O sea, yo no llamaría eso profesional, profesional, ¿entiendes? Al menos que tú estás en una escena de músicos que son cristianos, no cristianos, y estás trabajando entre todos ellos. Yo creo que 22 años. ¿Y qué edad tienes? Tengo 31. Eres súper jovencito. Ahí tratando. Sí, 31. Tengo 31 años y ahí vamos. ¿Cómo fue tu camino y cómo se te abren las puertas para empezar a tocar con Christine DiClario, con Tercer Cielo? Fíjate, yo vivía en la ciudad de Nueva York y yo era un músico local de Nueva York, tanto como secular, como tocaba en eventos cristianos. Mis abuelos son pastores y vivía con ellos. Entonces, mi otra familia, mis padres vivían en Orlando, Florida. Y recuerdo estar... Todo el tiempo he sido cristiano, nunca siempre me he mantenido en el evangelio. Y por mucho tiempo estaba trabajando con bandas locales de Nueva York, seculares, cristianas también. O sea, era un músico el que me llamara a tocar y iba a estar disponible para trabajar porque eso era lo que hacía. En ese tiempo no estaba casado, en lo absoluto. Y duré algunos... Duré tres años haciendo eso. Recuerdo que cuando... Antes de regresar a Nueva York, viví en Florida con mis padres un tiempo. Y ahí trabajé en Disney como músico para Disney. Toqué en Disney como por un año y recuerdo que realmente me satelé un poquito y entendí como que no iba a crecer ahí. Y hablé con mis abuelos si podía regresarme a Nueva York y ahí me regresé a Nueva York para estudiar jazz. Porque iba a estudiar jazz. Pero no fue así, sino que me envolví en el ambiente de la música. Ya tenía trabajo. La universidad estaba súper cara. No quería ir más en especial para estudiar jazz. Preferí tomarles lecciones con profesores particulares y ahorrarme ese dinero. Y quizás ese dinero invertirlo en otra cosa. Y hice eso por mucho tiempo y recuerdo que una de esas veces unos amigos llamaron a unos amigos para tocar contra el cielo. Pero ellos no podían. Y recuerdo que llamaron a Eli Meneses, a un guitarrista tremendo amigo y ha sido como mentor. Y recuerdo que él me recomendó. Llamaron a otro amigo, Ricardo Ramos, y también me recomendó. Era como que, oh, llama a Benny, no puedo, llama a Benny. Y ellos fueron como mentores para mí y me recomendaron. Y recuerdo que hice el primer concierto ni siquiera después que tocábamos, ni siquiera cené con ellos. Saludé, me despedí de mi amigo Antonio, el director, y dije, brother, me tengo que ir. Ay, no vas a compartir con nosotros. No puedo porque tengo, mañana tengo que tocar, porque tocaba en una iglesia, trabajaba en una iglesia americana. y tengo que estar a las siete de la mañana, seis y media de la mañana en la iglesia. So, me tengo que ir. Y me fui. Realmente era un trabajo. Entendía que simplemente era un trabajo. Nunca tuve mi intención. Oh, me van a llamar. Pero sí sabía quién era Tercer Cielo. Yo lo había escuchado desde niño a ellos. Y tuve el privilegio de conocerlo. Juan Carlos y Evelyn, tremendas personas. Y recuerdo que llegando a mi casa, me llamó la manager. Llegando a la casa del concierto, y me dijo, nos encantó tu trabajo. ¿Crees que puedes hacer otras fechas con nosotros? Yo encantado, de verdad que sí. Pero nunca, realmente nunca tuve esa intención. Oh, porque estaba súper ocupado en la ciudad. Pero con el tiempo, you know, me comencé a involucrar más con Juan Carlos. Una amistad y Evelyn. Y realmente decidí darle más prioridad a viajar con ellos que trabajar en la ciudad. Y así fue que comenzó. Y así fue que conecté luego con Cristín. En una gira en Argentina. Le conocí a ellos. Y recuerdo que Cristín estaba comenzando ya a crecer. Y yo recuerdo que estaba en un soundcheck. Se llama Jesus Fest en Argentina. Fue en el 2015. Y recuerdo en el soundcheck, yo estoy mirando la banda, cuando se estaba tocando Donis Rodríguez, la guitarra. Y yo veo a la banda y yo, wow, man. Wow, señor, si tú en algún momento me permitirás tocar con Cristín. Me gusta el feel de la banda. Me gusta la música. Se siente cool. Y no pasó un año. No pasó ni siquiera un año. Ya a finales del 2015 recuerdo que Danny, el director, me recomendó con Cristín. ya había conocido a Cristín. Y Danny me preguntó que si realmente le podría interesar, me podría interesar trabajar con Cristín. que me gustó. Por supuesto que sí. Entonces, así fue. Y recuerdo que comencé a trabajar con Cristín en el 2016. No te preocupes, mi esposa. Mi esposa acabó de llegar. Un saludo a tu esposa también. Gracias. Te voy a saludos, mi amor. Que Dios les bendiga mucho. Sé que están esperando un bebé y que Dios les bendiga grandemente. Sé que viene una nueva etapa para ustedes y que van a ir de gloria en gloria. Así es. Así es. Dios ha sido bueno. Pero ya tuve. Y así fue. Conecté, y no, con, con, con Carlos. Y Danny, Danny tuvo la amabilidad y el corazón de, de hablarles de mí. Y ya Cristín me conocía. Y no, entonces recuerdo que, que Danny me comentó y Cristín me, me preguntó de que, si te interesaría, formar parte de la banda. O sea, heck yeah. Y así fue. Así conecté. Y así comencé, así comencé a conectar después. A través de Cristín, conecté con Marco Guarrientos y, y la gente de Aliento Music. Comienzo a trabajar para ellos, a grabar guitarras para ellos. Más en el ámbito de, de trabajo en el estudio y comencé a trabajar así para ellos. Y así comencé a conectar con todo el mundo así, con lo que he, trabajado. Y seguramente se te van a seguir abriendo, eh, grandes puertas, Benny, porque no eres solamente un excelente músico, sino que eres una persona con un corazón muy abierto y que, abierto para hacer la obra, abierto para servir, abierto para, para enseñar lo que has hecho ahora. Es, estoy súper agradecido también. Yo creo que toda la comunidad está agradecida por, porque conocer lo que tú nos enseñas nos da herramientas para, para mejorar y hacerlo, lo que hacemos, nuestro servicio de una manera excelente. Mi querido Benny, no te quiero quitar más tiempo. Estoy infinitamente agradecido contigo. No sé si quieres dar unas últimas palabras, un saludo para el Ecuador. Seguro. Ecuador, oramos por ti. Sé que esto ha sido tiempos difíciles y, pero ahí tenemos que confiar en Dios como, como iglesia, como comunidad cristiana, como comunidad de músicos. Este es un tiempo de nosotros tomar el teléfono, llamar a mi amigo músico, llamarte por FaceTime, por, por video, compartir, mostrar apoyo. ¿Entiendes? Yo sé que muchas personas también en lo económico se han visto súper afectadas. Entonces, esto es algo de darnos apoyo en comunidad, orar el uno por el otro, mantenernos unidos, ¿entiendes? Porque yo creo que el calor de, de, de humano, de, de yo llamarte, ya que no nos podemos abrazar, no te puedo, no podemos estar juntos en armonía como cristianos en la iglesia. También todo eso afecta y puede crear un poco de, de caos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero Dios está en control y, y de verdad, Pancho, muchísimas gracias por tenerme aquí. Lo que tocaba de decir que esto puede ser de herramienta para, para muchos de, de ustedes, de, de todos los que realmente quieren seguir creciendo, para mí es muchísima bendición. Yo creo que yo simplemente estoy haciendo lo que yo hubiese querido que hubiesen hecho conmigo. Yo estar en el lugar de, de todos mis amigos ahí y por favor apoyen ese, este canal. Yo creo que lo que tú estás haciendo, estás haciendo de bendición a muchas personas. Y, y digo esto porque yo creo que es importante. No importa cuántos views tenga este video. Puede ser que tenga 100 views, pero, pero, de esos 100 views, si había un joven que a través de esto se motivó y de aquí a 15, 10 años es el, el, el próximo Benny, el próximo Roberto Prado, el próximo, no sé, you know, Chris Rocha, el próximo Dave Firaldo, Danny Hinoza, o sea, los guitarristas aquí en la comunidad. O sea, es una bendición, ¿entiendes? O sea, tú fuiste el camino, Dios también me utilizó a mí como instrumento y yo creo que eso es lo importante. No, a veces nosotros queremos buscar la, hoy en día queremos buscar mucho la, la aceptación, la, la aprobación, el reconocimiento y a veces eso no es lo más importante. A veces es el, el trabajo y el, el trabajo que estás haciendo y con qué intención lo estás haciendo, ¿entiendes? Así es. Yo te agradezco, de verdad que sí y a todos los jóvenes que vean esto, compártanlo, you know, escríbanos, no se limiten a escribirnos. Si yo no te respondí, créeme, si te respondo hoy tú puedes responder mañana. A veces cuando hay familia no es fácil y quizás muchos jóvenes, ¿entiendes? Y también, honestamente, he recibido la, la, la reacción de muchos jóvenes que me dicen, oh, wow, gracias por escribirme. Le escribí a otro, le escribo a otros guitarristas y nunca me responden y yo creo que esa no debe ser nuestra actitud, ¿entiendes? O sea, nosotros no somos nadie, somos simplemente instrumentos. Justamente eso es, eso es lo que te decía porque bueno, ahorita el canal, el canal ha sido utilizado para también llegar a gente, gente afuera, no solo en la iglesia sino gente afuera y a través de, de todos los mecanismos lograr bendecir a esa gente, a la gente que todavía no conoce del Señor, a gente que todavía no va a una iglesia que necesita en estos momentos de crisis de esperanza y tengo muchos amigos músicos afuera a los que justamente todo esto les, les sirve, les sirve como una bendición y como una esperanza. Es, es mostrarse también como somos nosotros con un buen corazón abiertos y no con poses, no, no con, 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 a veces ese tema de, ah no, yo ahorita hago esto y no, no tengo tiempo para responder ni un mensaje ni nada de eso. Por eso te digo, yo te agradezco mucho, Benny, porque he visto tu corazón abierto y yo espero que, yo estoy seguro que este video no solamente va a llegar a, a aquellos que son creyentes y llenos de fe, sino a aquellos también que, que necesitan, necesitan, acercarse de una manera a Dios. Yo me acerqué también, yo, yo conocí al Señor a través de la música, fue la, el primer approach que yo tuve y, y yo soy súper agradecido y sé que es la manera también de, de llegar a, tal vez a, a gente, a músicos que, que todavía no conocen al Señor y que en estos momentos están pasando por ansiedad, están pasando por, por dificultades y, y que oigan a gente como, como tú, con, con un testimonio, con, con una historia atrás, gente que ha pasado por, por pruebas, por sus luchas, por, por sus procesos y que ahora están, están cosechando de eso. Así es. Mi querido Benny, no te quito más tiempo, te agradezco mucho, espero que, que pase esto pronto y puedan venir acá a tocar en el Ecuador y espero poder verte. Y quiero tocar tu Gibson que está ahí, se ve, se ve muy bien. Se ve lindo. Nice. Oh, yeah. Pero esta no es como tu 3-3-5. No, pero como quiera. Es un Gibson, se ve muy bien. Sí, es una, es linda esta guitarra, la tengo recién y es, y ha sido también una, una gran bendición poder, poder usar, a mí me encanta Gibson, soy fanático de Gibson. Entonces, siempre, siempre quise tener esta y aunque no lo creas, mi querido Benny, fue cuando te vi a ti que dije wow, o sea, así, ese sonido, ese sonido es el, el que, el que quiero, o sea, un sonido grande, un sonido así. Y aquí está, aquí está, la Gibson, la mixta. Increíble, de verdad que sí, me gusta cómo se ve. Cuando vengas, aquí está, cuando quieras, mi hermano, está a mi servicio. Muchísimas gracias Pancho y nada, estamos en contacto, de verdad, para lo que necesites, cuenta conmigo, te lo digo incondicionalmente, para lo que necesites, que sea, algo, o sea, que sean cosas siempre para bendecir al pueblo, de viva, así a la comunidad hispana, de Latinoamérica, y especialmente en los músicos, porque en eso me desenvuelvo y yo creo que si podemos, o si yo puedo ser de ayuda, a lo que sea, para que podamos seguir creciendo, cuenta conmigo, de verdad que sí. No te limites solamente a esto, podemos hacer un montón de cosas, que puedan bendecir a nosotros. Qué bien, gracias Benny, chévere, y te felicito, otra vez por la venida de tu vez, te mando un fuerte abrazo. Igual. Gracias por todo amigo, nos vemos viendo pronto. Gracias a ti, un abrazo, estamos en contacto. Cuídate, Dios te bendiga. Bye. 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 Gracias por ver el video.